Hola, muy buenos días. Mi nombre es Enrique Hernández Rojas, soy el coordinador pedagógico del área técnico profesional del Instituto Don Bosco de Punta Arenas. Y bueno, nosotros estamos expectantes por la participación de nuestros jóvenes en nuestros cuartos medios y un curso de tercero medio en la Feria ESA Magallanes, que se desarrollará el día 22 del presente en nuestra ciudad, en dependencia del Casino Dreams. La importancia que ven nuestros jóvenes en esta feria tiene que ver fundamentalmente con el mercado emergente en su campo laboral, ya que recientemente tuvimos la charla de la empresa Blumar que nos acompañó, en donde se presentó todo el proyecto en general, una charla motivacional también para los alumnos, oportunidades de práctica, futuras proyecciones que tienen que ver con su ámbito laboral, de sus especialidades, los jóvenes acá en el colegio. Entonces, hay bastante expectativa y la idea es conocer un poquito más del mundo del salmón. Así que estamos muy expectantes de esta feria. Así que esperemos que sea todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!